Las expectativas están, las ganas, la ilusión, se viene con un propósito y una meta que es venir a pelear titularidad y venir a ganar títulos. Creo que un equipo como este no vale sino ser campeón. Había varios meses que venían manejando las negociaciones, creo que el momento se dio y lo que todo el mundo esperábamos, ahora tratar de arreglar algunos ajustes y quedarnos que es lo que se quiere. Jugador rápido, encarador, le gusta atacar mucho pero que también se preocupa por su marca que es lo principal para un lateral. Mañana tenemos revisión médica, con el empresario ya manejaremos lo del contrato, los ajustes que faltan y demás no quedarnos que es lo que vinimos a buscar. Con el mero nombre de OCA Junior ya te dan las ganas de venir, creo que poder estar en esta institución que para mí es la más grande de Sudamérica y una de las más grandes del mundo, te seduce a venir a jugar fútbol y a venir a ganar títulos. Aparte de estar en el mejor equipo de Sudamérica, estar con uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano, sin duda te motiva para que tú hagas todas las cosas de la mejor forma y te agarres la experiencia de ellos. Sabemos la historia de OCA en sus Libertadores, las tantas veces que la ha ganado y creo que venir a aportar y ayudar a conseguirla va a ser también ese motivo de ayuda para el equipo. Gracias. 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 Gracias.